Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a mi canal. Mi nombre es Luis Enrique Pinto y hoy día vamos a hablar de las tres progresiones más comunes en modo mayor que yo les llamo las viejas confiables. Son muy comunes en modo mayor y las vas a escuchar por todas partes. La primera progresión común o vieja confiable en modo mayor es la famosísima 1, 5, 6 menor, 4. Y regresamos al 1. Es probablemente la progresión armónica más utilizada en la música popular de los últimos 40 años. Es muy común encontrar 1, 5, 6, 4. La puedes encontrar en cualquier tonalidad. Por ejemplo, voy a tocarla en Re mayor. Estoy seguro que te suena algo que has escuchado antes. Repasémosle una vez más. 1, 5, 6 menor, 4. Esa es la primera vieja confiable. La segunda vieja confiable es una progresión que antes era mucho más común. Una progresión que era muy común en los años 60, 70, inclusive, que es la progresión 1, 6 menor, 4, 5. Es una progresión muy común también. Es otra vieja confiable. La vas a escuchar también bastante en la música popular, especialmente en la música popular de los 50, 60. La tercera progresión común o vieja confiable es 1, 2 menor, 3 menor y 4. Estoy seguro que te suena algo. Estoy seguro que la has escuchado en diferentes tonalidades. Por ejemplo, la voy a tocar en Sol. Estas son las tres progresiones más comunes en modo mayor. Son las tres viejas confiables del modo mayor. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Estoy seguro que te está sonando algo. Estoy seguro que tu oreja te está diciendo esto suena a tal cosa, esto suena a tal otra. Por favor, déjame en los comentarios qué canción te suena, qué canción te parece haber escuchado con cualquiera de estas viejas confiables. Espero que este video te haya gustado. Nos vemos la próxima.